La cantante oaxaqueña Lila Downs hizo un llamado a los líderes a poner el oído en el pueblo. Dijo desconocer las agendas de los candidatos que participaran durante este proceso electoral que se vive en el Estado, pero les pidió sean incluyentes y tengan sensibilidad hacia el crisol de la diversidad cultural y social de Oaxaca, ya que consideró esta es una de las mayores fallas que tienen los gobernantes, el no mediar y respetar a los pueblos. Respecto a la situación actual del Estado, dijo tener fe en su tierra, resaltó el orgullo que siente por el maestro Francisco Toledo, al asegurar que se arriesga por el bienestar de su Estado, lo cual se debe ver en todos los ciudadanos. Narró que luego de su última producción discográfica Balas de Chocolate, en la cual alza la voz realizando una crítica social al sistema de gobierno y aborda temas de injusticia social, mucho público le dio la espalda. Incluyentes que hubiera esa sensibilidad hacia el crisol de diversidad cultural y social en nuestro Estado, porque creo que esa es una de las mayores fallas, es como mediar entre lo que es la ciudad, que es también un concepto complejo, y respetar también a los pueblos. Y yo creo que eso se logra, lo han logrado algunos, yo creo, a través de nuestra historia. Y yo creo que pobrecito se arriesga para algunos cambios, y yo creo que eso debe de verse en todos nosotros, arriesgarse de esa manera. Pues yo creo que hay que arriesgarse, hay que decir las cosas a veces, y fíjate que yo lo noté con el disco que hicimos, noté que pues sí nos dio la espalda mucho público, entonces te arriesgas y pues sigues pa'lante, sigues pa'lante. Invitó a los ciudadanos y ciudadanos a luchar desde sus trincheras por un mejor país, manifestó que ella lo hará a través de su música. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MBM Televisión, Karime Cruz.